¿Qué es Marcos de Liga? Marcos de Liga es una de las figuras jóvenes con más proyección que tiene la Liga en un puesto donde a uno particularmente le preocupa mucho el recambio, como es la zona interior. Martina de a poquito va perdiendo jugadores importantes en esas posiciones, el recambio no es tan acentuado, pero Marcos de Liga pasa a ser un poco una ilusión que tenemos todos en poder tenerlo dentro de ese recambio de la selección. ¿Cómo te sentís vos en ese rol? ¿Te sentís cómodo? ¿Sentís presión? No, bueno, me siento bien, trato de que no me coma esa presión que vos decís, más allá de que se siente por momentos, pero trato de no envolverme en todo lo que eso involucra y de concentrarme en entrenar y de aprender, de tratar de jugar lo más que pueda. Y creo que el tiempo va a decir, digamos, si estoy para ocupar ese rol o no. Lama es que tiene mucha confianza, porque te lo ha dicho. Sí, o sea, me lo dijo, yo hablé mucho con él y yo también tengo confianza en mí, así que siempre hago lo posible para poder cumplir. Tener compañeros de la talla de Daniel Santiago, como tuviste el año pasado, de Robert Battle, como tenés en este, ayuda, digo, en lo que es el entrenamiento diario, los viajes, las concentraciones, pero más que nada el roce constante, el tener que defenderlo en una práctica, eso también ayuda. Sí, la verdad que sí, creo que la competencia interna es muy importante porque es contra lo que uno se enfrenta todos los días y tuve el año pasado y estas dos jugadores importantes que con mucha experiencia y siempre, siempre aportan algo, siempre se puede aprender algo de ellos. ¿Y cuánto mediste el parque? Yo mido descalzo 2.7, descalzo. ¿Tiene alguna producción de estérvulo subido? No, sí, pero ya está. Sí, ya está. ¿Y en el techo? Sí, ya está, ya está el techo, sí. ¿Y en kilos? Y en kilos estoy en 103, 104, depende más o menos. ¿Estás haciendo el trabajo inmeciado o para correr un poco? No, ahora no estoy tomando nada, digamos, hago el trabajo de pesas, obviamente, pero no estoy haciendo algo, digamos, para ganar peso excesivamente. ¿Cómo fue tu experiencia con el equipo del premunviato, con el equipo de Fakaratas? Y bien, a mí me sirvió muchísimo. Aprendí mucho, por suerte no fue bien, que era lo más importante. Yo pude tener participación y compartir con jugadores de experiencia que había en ese equipo me ayudó mucho. ¿En qué trabajan más lamas contigo y duro en boca? Es decir, ¿cuáles son los aspectos salientes en los cuales te están tratando de mejorar? ¿En qué tipo? ¿La defensa, el ataque, el tipo de sesión, el poste bajo? ¿Cuáles son los puntos, los elementos en los cuales uno trabaja bien? Y creo que trabajamos mucho el poste bajo, ¿no? Trabajar los movimientos de ahí. Después, todos los días yo trato de, cuando hacemos partidos entre nosotros, de hacer las cosas lo más rápido posible, digamos, las picanrol y cadida, entrenarlo todos los días. Pero creo que más o menos los dos trabajan mucho en eso, en los comportamientos y en los movimientos del poste bajo.